¿Cómo simplificar esta operación con raíces cuartas? Para ello vamos a proceder de la siguiente manera. La raíz cuarta de 32 lo vamos a expresar como la raíz cuarta de 16 por 2. La raíz cuarta de 162 lo vamos a expresar como la raíz cuarta de 81 por 2. Y la raíz cuarta de 512 lo vamos a expresar como la raíz cuarta de 256 por 2. Ahora elevemos esta expresión al exponente 4. Ahora vamos a repartir esta raíz cuarta a 16 y a 2. Y de la misma manera vamos a hacer con estas dos raíces cuartas. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. raíz cuarta de 16 por raíz cuarta de 2 más raíz cuarta de 81 por raíz cuarta de 2 menos raíz cuarta de 256 por raíz cuarta de 2. Ahora elevemos esta expresión al exponente 4. Y ahora vamos a operar. Raíz cuarta de 16 es 2. Entonces vamos a tener aquí 2 por la raíz cuarta de 2. Raíz cuarta de 81 es 3. Entonces vamos a tener aquí 3 por la raíz cuarta de 2. Y la raíz cuarta de 256 es 4. Entonces vamos a tener aquí 4 por la raíz cuarta de 2. Ahora elevemos esta expresión al exponente 4. Y ahora vamos a operar. 2 raíz cuarta de 2 más 3 raíz cuarta de 2. 5 raíz cuarta de 2. Ahora copiemos menos 4 raíz cuarta de 2. Y elevemos esta diferencia al exponente 4. Sigamos operando. 5 raíz cuarta de 2 menos 4 raíz cuarta de 2. Raíz cuarta de 2. Y esta expresión está elevado al exponente 4. Ahora le decimos adiós a este índice 4 y a este exponente 4. Y simplemente nos va a quedar 2. Y ya tenemos resuelto este problema. Lo único que hemos hecho aquí es emplear el teorema de la radicación de la raíz de un producto. Y el resto, como podemos observar aquí, es solamente operar. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.